El tema, si te parece, de integración regional, MERCOSUR, las labores que hace la Cámara, que tú eres el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolano-Argentina, ¿correcto? Sí. ¿Quieres que en la presentación agregue algún título? Bueno, yo soy economista y consultor gerenciado, de la firma, quien depende de consultores. ¿Pregurado cuando arranca el track? No, no, no. La verdad es que la cámara ve todo. Excelente. Quiero saber si me pronunció bien el apellido. Es Tri-Pie. Tri-Pie. Le agrego la R. Tri-Pie. Ya este iba a tirarse la de fino y Tri-Pie. Tri-Pie. Por eso, quiero ser preciso como debo decir. Tiene la de fino. Aquí mi equipo es muy preciso en eso y me regaña cuando no soy preciso con los invitados. Entonces, vamos a iniciar esta sección. Vamos a ponerlo en la máquina financiera. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web de GerenciaParaTodos.com. También por visitar nuestra página en YouTube, donde pueden ver todos estos programas que realizamos en radio y televisión. Hoy, en nuestra sección La Máquina Financiera, vamos a conversar con el economista y consultor gerencial. Benjamín Tri-Pierre, voy a repetir. Vamos a conversar con el economista y consultor gerencial Benjamín Tri-Pierre, quien es presidente de la firma consultora NTN Consultores y también es el presidente ejecutivo de la Cámara Venezolano-Argentina. Bienvenido, Benjamín, a Gerencia para Todos. De hecho, bienvenido, señor Tri-Pierre. En primer lugar, quisiera que, por favor, nos indicara cuál es la misión que tiene la Cámara Venezolano-Argentina. Ok, independientemente de que está explícitamente, digamos, definida en la página web nuestra, no sería más especial que somos una bisagra de integración entre ambos países, que tenemos basado en un largo término de relaciones comerciales y económicas. En una época llegamos a ser el sexto inversor extranjero de Trans-Alemania. Estamos hablando de los años, finales de los años 90. Y en este momento, el fuerte de la relación, independientemente de lo cultural y de los elementos de relación entre empresas, es lo comercial. O sea, el tema comercial se ha disparado en los últimos años, digamos que desde el 2004, no solo un adherente o un impulsor político, pero la relación en términos de comercio... Claro que, ¿no? Con la gente. Súper mal. ...la idea que, en general, tú puedes tener una cantidad de convenios firmados por distintos países, pero esos convenios se ejecutan y son duraderos en el tiempo, solo cuando hay una necesidad o una relación genuina, mutuamente beneficiosa, que es lo que hemos ido notando en el caso de Argentina. Los productos que vienen del sur, en general, ya están incorporados a la cultura del venezolano. Empezar el tema del vino en las mesas, el tema de los automotores, el carro que están dando vueltas por las calles de Venezuela y que son argentinos, argentinos, y también no tienen altavoz de barro, pero... Interesante. ...cañones de carga, o sea, alimentos, metalmecánica, o sea, hay unos anti-elementos que ya están incorporados, y nos tiene hace un par de años, tres años, en un nivel del orden de los 2.000 millones de dólares al año. Interesante saber eso porque hay una contribución y un intercambio comercial entre Venezuela y Argentina que ayuda a la economía nacional. Quisiera que en el próximo segmento, por favor, nos comentaras lo relativo a el MERCOSUR. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.